Dando esa muestra de apertura y de diálogo del gobierno de la República para poder llegar a acciones contundentes para ordenar las finanzas del Estado y parar los abusos. Y para ello, hoy hemos venido aquí a haceros la presentación de un proyecto importante que viene a beneficiar a las grandes mayorías pero más importante aún que pone el enfoque de la economía en el centro al ser humano. Después que el gobierno iniciara a socializar la reforma a la ley tributaria y que hayan puesto sus puntos sobre la mesa la empresa privada se pronuncia Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP, asegura que dicha ley es una bofetada que está fuera de contexto y que justicia no tiene mucho menos de tributaria. Lo que se pretende no es atraer inversiones al país sino alejarlas. Lo que se pretende no es generar empleo sino eliminar los puestos de trabajo formales que tiene actualmente el país. En esta presentación se hace en realidad no una nueva propuesta de un sistema tributario hondureño eliminar las exoneraciones y es que para volver más transparente el proceso creemos que eso no está ocurriendo en esta presentación que hiciera el señor Marlon. Cabe destacar que la ley de justicia tributaria consta de 41 artículos que buscan revertir privilegios fiscales para Alejandro Cafati es todo lo contrario ya que solo afectará la economía del país. El gobierno ha querido imponer una narrativa basada en verdades a medias y una verdad a medias es una mentira. El tema particular es el tema de las exoneraciones fiscales. Se habla de que se han otorgado cientos de miles de millones de lempiras al sector privado en exoneraciones fiscales. El dato que dio ayer el ministro Ochoa menciona que fueron 59 mil millones de lempiras otorgados al sector privado en temas de exoneraciones pero es una verdad a medias. ¿Por qué? El 70% del gasto tributario del país es orientado a beneficios fiscales que se lo otorgan a maestros, a personas de la tercera edad, organizaciones sociales, a MIPIMES y a partidos políticos. Y es que pese a que han dicho que esta ley ofrecerá mejores salarios la empresa privada, no lo ve así. La presentación lo que revela es solamente un ataque directo a las empresas y como muy bien lo ha dicho don Armando, es una masacre contra las empresas, una masacre contra los mayores empleadores y una masacre contra el pueblo porque es el pueblo que esas empresas generan empleo. Si son las empresas que más generan empleo ¿por qué atacar a las empresas que generan más empleo? Generan 5 mil millones de exportaciones, solo una empresa genera 25 mil en puestos de trabajo, otra empresa 16 mil puestos de trabajo y otra cosa muy importante, señores, las grandes empresas no son solas, cada empresa genera un puesto directo, genera 3 puestos indirectos. Por los momentos, la empresa privada, en este caso el COEP, continúa analizando la ley de justicia tributaria ya que ellos aseguran que esta iniciativa lo único que va a hacer es desaparecer a los de la clase media. Con el apoyo en cámaras y edición Samuel Mejía para Centro de Noticias GoTV, Cris Araujo. ¡Gracias!